Con un sueño ver tu cuerpo desmayado junto a mi Sobre mi almohada y tu pelo gris de cielo en penumbre de esperar De madrugada si consigo ser tu dueño agua nueva va naciendo En mi cuerpo y en mis sueños te poseo y recorro tus rincones más secretos Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mi, a salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz Cumple mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir, a quedarte junto a mi Que aquí tengo para ti, agua nueva que hay en mi Ven a quedarte junto a mi A salvarme de morir, ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz Cumple mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir, a quedarte junto a mi Que aquí tengo para ti, agua nueva que hay en mi Ven a 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 mi